¡Hola Chutubers! Bienvenidos a mi canal, yo soy Enrey Chutu y como vieron en el título, este video se va a tratar de un rato. Un rato. El rato consiste en que, de maquillaje pues, maquillaje. Y esos dos, bueno, voy a empezar con esto mejor. Aquí, esta vasita, donde, es donde, ahí están todos los maquillajes, todavía no se las voy a mostrar. Y hay, ahí, un espejo que solamente espero que me vea y no me manche, y quede, bueno, se lo voy a quedar. Y aquí hay dos papelitos, dos papelitos que, uno tiene los maquillajes, y otro tiene las partes de la cara donde me lo voy a poner. Así que, vamos a comenzar, la última parte del espejo. Este es el espejo, bueno. Ahí está. Y, me encanta. Y pues, no sé cómo es esto. Let's go, let's go. Me voy a sacar un paso, dice. Primero este. Primero este. Voy a hacer este. 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 ¡Ja! La li... ¡Ali! La diarra, ¿verdad? Bueno, sí, la diarra. La diarra. Sí, la diarra. Sí, la diarra. La diarra. La diarra. La diarra. Ay. Sí, me imagino toda pinta rosteada en la cara. Eh... Este. Ay, sí, no, 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 sí, muy bien. Bueno. Este. Este. Ay, sí, no, no, sí, muy bien. Bueno. Este. Ay. 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 Y esta, ¿cómo me veo? ¿Bonita? Y la otra, ella. Un corazón. ¿Cómo me veo? ¿Bonita o fea? ¿Cómo me veo? Me veo pero bonita. Vamos con el siguiente, ¿verdad? Ah, primero el de este. A ver, ¿qué dice? Pestaña. O nada. Pestaña, ¿verdad? Pestaña. Pestaña. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Ese. ¿Qué? ¿Bonita? No. Pestaña tiene. Bueno, hay una cosa que es, bueno, es brillante. Y me tocó las pestañas. ¿Por qué? ¿Puede algo? ¡Ah! 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 ¡No me lo he! Es que se me está cayendo. Me puse mucho. Ahora me lo he. Ya. ¡Tama! 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 ¡ nariz sombra de la nariz ya tengo el pincel y la sombra y otra sombra pues voy a empezar con la amarilla voy a poner mucho porque quiero que se me vea para que se vea y haganme comentar aunque yo se precioso bueno voy ya ya me di cuenta yo quiero que se me vea ya 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 así que ve es muy bonita ¿no? pero vamos a con el otro rubor ya me tocó bien bueno me tocó rubor ahora deja eso no se va a poder quitar la aseguro que no se va a poder quitar me tocó este rubor en las cejas ya tengo el rubor el rubor y el pincel que acabo de usar esto ya Ven a estar. ¡Ah! Ya. ¿Y la otra? Ya. Quiero como un payaso. Pues ya, así que ve. Sí. Como de comerse así. Muy bonita otra. Bueno, ya. Primero es esta. Por lo que te queda dentro. ¡Rimel! ¡Rimel! Mira, vale. Me pergunto. Me pergunto. Me pergunto ya. Boca. ¡Rimel en la boca! ¡Rimel en la boca! Ya tengo un rímel. Y... Oye, lo voy a necesitar. Ya. Bueno, voy a... Me pergunto. ¡Rimel! Huele horrible. Sí, pero... Le... Ah, ya. Vamos a la otra. ¿Qué es así que ve? Eh, bonita, ¿no? ¡Me pergunto! ¡Me pergunto! Bueno, ya. Así que ve. Queda otro. Queda otro. ¡El uy! Quedan dos más. Bases. Y... Por favor. Me lo voy a poner. ¡Push! ¡Push! ¡Me lo voy a poner! Me tocó bastante. ¡Jeje! Bueno, ya. ¡Rimel en el fondo! ¡Ay! Es que... ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Eres tuya te dormía! ¡Eres tuya! ¡Eres tuya te dormía! ¡Eres tuya te dormía! ¡Ay! ¡Ok! ¡Voy por la... ¡SEGUNDA! Pues así que ves Y bueno, les voy a enseñar más de cerca Para que vean Comencen ya, ya, ya Espero que les haya gustado mi video De like Y pues Suscríbete a mi canal Con su familia Bueno, ya Me voy En este momento Los veo en un próximo video De maquillaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!